muy buenas noches que gusto saludarlos en este su programa de vencedores del alcoholismo este miércoles seis de enero día de los reyes hoy estamos muy contentos de estar aquí en la el segundo programa del día miércoles porque el primero ya lo tuvimos a través de radio sana ahí a las cinco de la tarde si no lo pudo ver ahí nuestra página está y es un programa muy interesante un tema bastante interesante lo invitamos a poder verlo y también para unirse a nuestro canal de youtube cuando necesite ver algunos otros programas anteriores nuestros ahí los puede encontrar les doy la bienvenida a cada uno que se encuentran en la sala de zoom y los que también se están conectando hoy vamos a tener un tema muy importante el alcoholismo y el cuerpo verdad vamos a ir viendo qué es lo que el alcohol hace en el en el cuerpo en el organismo de nosotros verdad así es de que vamos a a saludar a los que están en la sala de zoom ahí se encuentra sergio hernández buenas noches sergio bienvenido a este nuevo programa de vencedores del alcoholismo estamos cerca de ocho meses estamos a cuatro días buenas noches harry buenas noches estamos contentos la verdad esos ocho meses que el señor nos ha dado la oportunidad de estar en este bendecido programa me ha quedado impactado pues como como vimos este fin de año las personas con esa necesidad de conectarse a ese grupo de whatsapp ha sido impresionante porque ha crecido en grandemente le damos la gloria a dios porque él es el que nos da la oportunidad de estar en este programa y de nos y nosotros de ser ese puente para poder llevar a estas personas que están pasando momentos difíciles estoy contento porque este año este año va a ser un año de abundancia de abundancia de que de personas que van a alcanzar esa bendición esa bendición de vencedores del alcoholismo muchas gracias harry vamos a ver quién me va a anteceder ahí gracias sergio gracias como decías es bastante la influencia de gente que ha llegado a través del de nuestro whatsapp gente que se está personas que se están agregando también a nuestra página y en vencedores del alcoholismo son bienvenidos son bienvenidos todas las personas muy contentos también de ver que en nuestra sala de zoom no solamente vencedores sino también vencedoras y eso nos alegra porque es parte de este movimiento que va creciendo ahora hay hombres mujeres como también jóvenes y eso nos alegra mucho porque hay un mensaje especial para cada uno un mensaje especial para el padre para esa esposa para esa madre y también para ese para esos hijos verdad así es de que eso es el plan que tiene vencedores el poder llegar a cubrir y restaurar todas las áreas de de la familia a través de los mensajes que estoy completamente seguro que dios pone en los corazones de cada uno de nosotros para poder transmitirlos así es de que vamos a arrancar esta noche y vamos a pedirle a sergio que pueda presentarnos pero sin antes hacer una oración para poner este programa en manos de dios adelante claro que sí padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación del alcoholismo gracias señor porque tú eres señor tú eres el que nos ayudas a salir de este alcoholismo gracias gracias señor porque has hecho grandes maravillas en nuestras vidas y en los demás señor gracias amén bueno queremos recordarle a los vencedores que debemos de guardar un día a la vez un día a la vez si guardamos ese día a la vez vamos a lograr nuestro objetivo muchas personas están diciendo hoy que si se puede quienes somos somos una fundación no lucrativa nos mueve el amor de dios por él por el amor al prójimo y nos llamamos rescatados de lo de bar qué significa lo de bar un lugar donde según se creía que la palabra de dios no llegaba por lo tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo y del señor lo de bar era una tierra marcada por la soledad y si trasladamos las características de esa tierra al plano espiritual lo de bar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas por el espíritu humano una condición siniestra del alma donde nada resulta momentos donde todo es gris por ausencia de dios en la vida de las personas que atraviesan esas épocas oscuras esa es la verdadera tierra de lo de bar aquellas personas que están sumidas en el alcoholismo sumidas en las drogas pero gracias que dios nos ha alumbrado y hemos podido logrado salir cada uno de los que estamos en este grupo de vencedores tenemos nuestro historial tenemos mucho que contar tenemos nuestros testimonios que son los que nos identifican como vencedores muchas gracias por darme la oportunidad y este espacio gracias sergio rescatados de lo de bar es nuestro nombre lo de bar es es una palabra que tal vez para mí fue nueva hace algunos años nunca la había escuchado y ya sergio explicaba alguna parte de la palabra lo de bar pero si usted quiere saber qué qué más significa lo de bar por eso lo invitaba a escuchar o a volver a ver el programa que estuvo en radio sana a las cinco de la tarde el tema era lo de bar y ahí tanto Giovanni como Alfredo están ampliando toda la información de esa de qué lugar era de en qué parte de la biblia se encuentra ese pasaje donde menciona ese lugar que era de oscuridad de dolor de angustia y donde los sueños fueron truncados para muchos de los que estaban ahí y creo que lo que más se ejemplifica y lo que más se acerca a lo que es el alcohol y muchos de nosotros estábamos ahí atados y ya sin sueños pero rescatados de lo de bar también tiene una visión y una misión que la cual junto con un equipo de trabajo de hombres mujeres y ahora de jóvenes estamos muy apasionados por porque corra por echarla a andar y prueba de eso es de que ahorita es mi compañero Alfredo Vázquez quien nos va a compartir y él está dentro del tráfico pero no importa dónde él esté esa visión lo hace mantenerse vivo esa misión lo hace hacer un trabajo que es obviamente bendecido por dios porque para él lo hacemos verdad adelante alfredo gracias compañero buenas noches a todos a todas las personas que realmente de nombre de vencedores deseándoles un bendecido año bendecido año por el padre todopoderoso y como toda fundación de ayuda como ya dijeron los compañeros rescatados de lo de bar tenemos una visión una visión y una misión nuestra visión pues es realmente rescatar a todas aquellas personas que por una u otra causa motivo razón o circunstancia cayeron en las redes del alcoholismo ingresaron a este fango a este mundo a este lo de bar donde realmente hay mucho sufrimiento mucha perdición mucho dolor y para eso estamos nosotros para eso estamos como fundación de ayuda como rescatados de lo de bar como vencedores para sacarlos de ahí y ayudarlos decirles que se puede que hay una luz en el camino y que guiándonos por el padre celestial pues salimos a detrás así mismo tenemos una misión la cual es precisamente creyendo que estas personas que cayeron en la red del alcoholismo son muy valiosas pues creemos que pueden recuperarse creemos que realmente el alcoholismo es una enfermedad pero si tiene cura claro que tiene cura hay testimonio de niños en su grupo que así es y con la ayuda del rey del rey de reyes padre todopoderoso se logra con con la participación de los compañeros en un proceso de realización también se logra entonces creemos que todas esas personas como han sido artistas obreros trabajadores profesionales y toda persona que estuvo atada a esta enfermedad del alcoholismo puede salir adelante esa es nuestra misión devolverlos a la sociedad ya recuperados no sólo absterios sino que ya realmente recuperados de esta enfermedad y lo más importante con la bendición del padre todopoderoso y su espíritu con el dios padre en su corazón esa es la misión realmente para devolverlos a la sociedad y que regresen a sus familias a levantar esas familias a pedir perdón y a seguir a luchar siempre con la mano de nuestro padre todopoderoso gracias compañero muchas gracias alfredo cuidado ahí siempre en el tráfico y gracias porque ahí en medio de la calle en medio del tráfico alfredo viene y comparte con nosotros esa esa visión que tiene vencedores como también la misión que es la que nos mueve y que verdaderamente en los últimos meses ahí tenemos algunos vídeos de lo que se ha estado realizando a través de esta visión y esta misión de vencedores si usted quiere ser parte de vencedores del alcoholismo puede llegar ahí a nuestra página en la parte de arriba hay un botón de whatsapp que usted puede enviar ahí un mensaje con su nombre y con mucho gusto nosotros estaremos agregándolo a un grupo de hombres y también tenemos un grupo de damas y tenemos un grupo de jóvenes así la ayuda que usted necesite la va a tener y yo estoy muy contento porque este martes 12 de diciembre de diciembre de enero de enero inicia el programa de vencedoras mujeres las damas van a estar ahí con su programa propio prácticamente en ahí dando temas específicamente para las esposas para las madres verdad temas muy edificantes como por ejemplo volver a reconstruir esa relación entre esposa y esposo así muchos muchos temas de interés estarán arrancando el día martes 12 de enero en en la página oficial de facebook de vencedores a las 7 de la noche y el día viernes 15 estarán a través de radio sana en la a las 5 de la tarde blanqui y mi esposa liliana de galindo iban a estar dando otro tema pero aquí en la sala veo yo a blanqui blanqui cómo cómo está esa expectativa para el martes 12 de enero que arranca el programa de vencedoras mujeres buenas noches pues la verdad es que estamos muy emocionadas muy contentas por la oportunidad que vamos a tener de llegar a todas aquellas mujeres que lo necesitan tanto las que están en el proceso de recuperación las que están en el proceso ahorita duro y para las que han sido víctimas también verdad porque una esposa pues es víctima de del mal pues verdad que el esposo tiene pero vamos a llegar a todas esas mujeres y estamos a las que están ya dentro de los grupos necesitamos diciendo que nos ayuden a apoyarnos porque esto es así como estamos recibiendo nosotros debemos quedar a aquellas que vienen atrás la verdad estamos contentas y sabemos que dios va a usarnos grandemente para llegar a todos los lugares donde haya necesidad ahí vamos a llegar gracias gracias blanqui a un punto bien importante que tocabas ahí era el que necesitamos también la ayuda y gracias a dios que a través de la página de vencedores también han ingresado tanto hombres como mujeres que en algún momento atravesaron y vivieron de alcoholismo pero pero salieron de ahí a través de ayudas como por ejemplo por medio de una iglesia por medio de alcohólicos anónimos y han venido y nos han escrito y dicen que quiero apoyar quiero aportar de lo que yo tengo de mi experiencia para ayudar a aquellos hombres y aquellas mujeres que que aún se encuentran en el alcoholismo y verdaderamente han sido de gran apoyo y ahí están trabajando creo que como les decía este movimiento no es de una persona de dos ni de cinco es de muchas y nuestra única intención es poder apoyar a todos esos hombres y mujeres que día con día están luchando por vencer el alcoholismo así que si tú también eres de esas personas que quiere apoyarnos también escríbenos y con mucho gusto tienes un lugar aquí en vencedores así que no se pierda ese programa de vencedoras mujeres que va a estar muy edificante y muy muy bueno pero también vencedores tiene un trabajo en conjunto con la casa de restauración majanaín realmente hemos podido ver unos testimonios muy buenos que próximamente vamos a tener los videos en nuestras páginas del trabajo que se está haciendo ahí nosotros somos testigos de eso de lo que Oscar Lemus y su esposa Wendy hacen en ese en esa casa de restauración y obviamente es la palabra de Dios es Dios transformando esas vidas y hay muchos que están buscando un lugar como eso es un lugar diferente un lugar totalmente que es un modelo a todo lo que anteriormente conocíamos y entonces ahí se encuentra Oscar Lemus que nos va a dar más pormenores de los servicios de los servicios que da esta casa de restauración adelante Oscar muy buenas noches Harry buenas noches a todo el equipo y a toda la audiencia que nos ve por Facebook Live la verdad es un gusto poder saludarlos tenemos Mahanaín es una casa hogar que tiene como base principal a Dios segundo trabajamos con lo que son terapias psicológicas grupales individuales físicas espirituales videoterapia terapia relajación contamos con un doctor de cabecera verdad también tenemos lo que son la desintoxicación contamos con un circuito de cámaras donde ellos son controlados las 24 horas todo el tiempo eh les transmitimos películas por medio de Netflix con un mensaje que los edifique verdad estamos eh haciendo la diferencia y somos un modelo diferente eh si usted gusta que esta información se le pueda ampliar más puede presionar el botoncito de WhatsApp en la página de vencedores y con gusto se le va a ampliar trabajamos las 24 horas dentro y fuera de la capital que Dios les bendiga muchas gracias muchas gracias Oscar por la información y como bien lo decías si alguien quiere ampliarla puede escribirnos también a nuestro WhatsApp y hay un botón en la página y y ahí a través de esa de ese botón usted puede tener mucha mucha información de lo que realizamos a través de de vencedores ahí está la casa de restauración y enviamos un saludo a todos los muchachos que están siguiendo este programa y también hoy hablábamos en la mañana con Oscar eh en nuestro corazón eh en nuestro corazón está el deseo de de poder llevar a cabo una casa de restauración directamente para mujeres y por eso es de que estamos pidiéndole mucho a Dios eh lugar los recursos todo que que se pueda llevar a cabo de que nuestra única intención sea como siempre de ayudar a esas personas que que lo necesitan ¿Verdad? Así es de que si Dios lo permite muy pronto vamos a tener una casa de restauración también para para damas. Así es de que esos son parte de los avisos que tenemos en vencedores y vamos a entrar de lleno a a pero quiero saludar a unas personas que están ahí en la plataforma de Facebook ahí que nos reporten desde donde se desde donde se conectan con nosotros para poder saludarlos. saludarlos en este caso tenemos a como siempre mi esposa Liliana está ahí en la plataforma de Facebook interactuando con algunas vencedoras que también se se conectan a través de de Facebook. eh está Luz Galicia junto con Francisco Robles es una pareja que siempre están conectados dice buenas noches saludos desde Vianueva ahí está Francisco y Luz está también eh Henry Agustín dice saludos y bendiciones María Zamora dice Dios le bendiga fíjese ellos vea estos 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 casos y por eso me gusta eh 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 hablar porque eh dejan una gran enseñanza. María Somoza está junto con su hijo ¿verdad? en un el mismo dispositivo su hijo está en ese proceso de recuperación él siempre está conectado porque su mamá se toma el tiempo para estar con él es una gran bendición. les quiero hablar de este ejemplo porque hay muchas madres que que me dicen cómo puedo ayudar a mi hijo de qué forma y creo que ese es un claro ejemplo una madre que deja de hacer cualquier cosa tal vez de ver una telenovela posiblemente hasta de servir la cena por el hecho de que su hijo se esté recuperando a través de un mensaje. Dios los bendiga ahí a María Somoza y a María Somoza y a Luis que están desde canalitos ¿verdad? está Freddy Meléndez que está en Musbal ahí siempre está el conectado Adolfo Morales dice buenas noches vencedores aquí presente un día a la vez bendiciones. Julio Alberto Rodas dice agradecido a la vez bendiciones amigos y en la lucha ah ahí está Sofía García también saludando está también eh Gerber Folgar realmente Gerber Folgar escuché su testimonio hoy a través de Radio SANA y me agradó muchísimo realmente es otro testimonio él si no lo escuchó él si no lo escuchó puede verlo ahí en el programa está todavía en nuestra página pero se lo voy a resumir Gerber necesitaba la ayuda y dos personas mujeres vinieron y en el dispositivo de una de ellas se conectaron para que él pudiera estar recibiendo los mensajes y gracias a Dios Gerber se ha identificado con vencedores y sigue las transmisiones se le ingresa a uno de los grupos de WhatsApp precisamente el que tiene el que tiene el que tiene Alfredo Vázquez y y se reúnen alguien le consigue un dispositivo de ahí la otra persona le da el chip y ahí está Gerber Folgar conectado ahora en su propio dispositivo dice buenas noches bendiciones soy un nuevo miembro de este bello programa el supergrupo número seis gracias a Dios en Ciudad de Guatemala dice bendiciones Gerber y te animamos a seguir adelante sos eh una gran bendición y un gran testimonio a través de de lo que nos cuentas Paola Martínez dice bendiciones vencedores Álvaro Najarro Najarro buenas noches desde Petén David Domingo Ishcoy desde San Sebastián Retauleu David Ishcoy es otra persona que ha estado desde hace mucho tiempo con nosotros él eh eh se transporta en su en su trailer ¿verdad? y ahí va cruzando las fronteras de Guatemala y desde donde esté siempre está conectado desde Santa Catarina Pinura es donde se conecta Julio Alberto Rodas Víctor López le saluda dice desde Cobán Altavera Paz él es uno de los nuevos miembros que han estado en vencedores del alcoholismo y así les digo una serie de testimonios y de grandes ejemplos que hay eh que están sucediendo acá en vencedores del alcoholismo así de que si usted necesita pertenecer ya sabe agréguese y con mucho gusto eh lo estaremos ahí agregando entonces vamos a entrar directamente al tema ya se nos venció el tiempo ¿verdad? el alcoholismo y el cuerpo durante estos meses le decía yo a Sergio eh ahorita el 10 de enero ya son ocho meses gracias a Dios eh muy poco tiempo para todo lo que vencedores y su equipo ha hecho ese equipo que cada vez crece con la ayuda de Dios hemos ido haciendo muchas cosas durante ocho meses durante ocho meses donde hemos visto muchos programas hemos venido escuchando todo tipo de testimonios hombres y mujeres ¿verdad? sobre el alcoholismo y cómo y entonces a través de esos testimonios me he puesto a pensar en algo y de ahí fue donde eh quise tocar este tema gracias a Dios varios han dejado de beber y a la vez ¿verdad? solo voy a apagar un micrófono acá en un segundo ah permítame ah permítame ok ahí voy a apagar un micrófono si los pudieran mantener en silencio por favor para no interrumpir el programa ah les decía la gente ha dejado de ver un día a la vez y y entonces ya han logrado mucho y así es han logrado muchísimo eh dejando de ver pero como hemos hemos dicho en varios programas y lo seguiremos diciendo el dejar de beber es solamente el principio ¿no? solamente el principio de muchas cosas el principio de una nueva relación con mi esposa el principio de una nueva relación con mis hijos el principio de una recuperación de mi trabajo una restauración de mis finanzas ¿verdad? entonces es el principio de muchas cosas el dejar de beber pero nos tenemos que poner a pensar que bebimos durante muchos años no fueron pocos hay gente que habla de 10 de 15 de 20 hasta 30 años de bebida y entonces de alguna forma todo ese tiempo ese alcohol causó daños en nuestro organismo ha causado muchos daños gente que ha venido con problemas eh de su organismo a través de la bebetoria y entonces pero a veces cuando venimos y dejamos de beber nos desentendemos de esa parte de nuestro cuerpo o sea nos desentendemos de la importancia de que nuestro cuerpo también se restaure y se recupere y nos desentendemos porque creemos que no es importante el cuerpo decimos bueno ya pasó al final aguanté al final estoy vivo pero hoy quiero decirte que no es tan así el dejar de dejar de ver fue solamente el principio tu cuerpo es importante es muy importante y quiero leerles esta cita bíblica que está en primera corintios en el capítulo 6 y en el versículo 19 para que usted lo pueda apuntar ahí primera corintios 6 19 dice el cuerpo de ustedes se lo estoy leyendo en la traducción actual el cuerpo de ustedes es como un templo dice en este templo vive el espíritu santo que Dios les ha dado decían algunos en su testimonio ahora puedo sentir libertad porque el espíritu de Dios está en mí y donde el espíritu de Dios está dice la escritura allí hay libertad y entonces corintios dice primera corintios 6 19 su cuerpo es como un templo donde vive el espíritu santo de Dios que ahora se les ha dado pero lo que me impresiona dice ustedes no son sus propios dueños o sea el cuerpo no les pertenece a ustedes no nos pertenece a nosotros y este es un gran mensaje yo cuando lo leí la primera vez realmente me impresionó cuando yo me enteré que este cuerpo no es mío y cuando algo no es suyo por ejemplo si usted está trabajando en una empresa y la empresa usted lleva el auto verdad es de la empresa obviamente está bajo su responsabilidad y usted tiene que entregar cuentas de ese vehículo si es un dispositivo celular se lo da la empresa y si usted lo destruye o lo daña usted tiene que entregar cuentas de ese dispositivo y aquí la biblia está diciendo el cuerpo no es de ustedes entonces si no es mío quiere decir que en un día yo tendré que entregar cuentas de este cuerpo también a Dios ese cuerpo es prestado por lo tanto yo creí que podía hacer cualquier cosa de hecho hice muchas cosas con este cuerpo pensando que era mío y que yo podía hacer lo que quisiera pero ahora sé que no y entonces si ahora me entero que este cuerpo no es mío o sea no me pertenece y tengo que entregar cuentas ahora el alcohol si nos ponemos a pensar el daño que el alcohol hizo en nuestros órganos de este cuerpo si nombramos algunos por ejemplo el corazón el estómago el cerebro el hígado los riñones los pulmones por nombrar uno de muchos el alcohol daña y afectó porque yo creo que ustedes se van a identificar con lo que les voy a decir yo recuerdo muchas veces que yo salía un día viernes de trabajar al tarde noche y me iba directamente al bar con mis amigos y yo ya no cenaba y regresaba de madrugada bebiendo toda esa parte de la noche y la parte de la madrugada y no comía y tenía hambre mi cuerpo sentía el hambre claro que lo sentía pero yo sentía que el cuerpo me dormía el estómago porque ya no me sonaba como cuando uno le suena porque tiene hambre sino que se queda dormido por el alcohol y lo sorprendente eso lo pensé ya después sin beber lo sorprendente me puse a pensar entonces llegaba de madrugada el día sábado no quería saber nada de comida por la gran goma y entonces no desayunaba nada me paraba y me iba a trabajar y así transcurría el mediodía hasta que salía de mi trabajo al mediodía a buscar qué a buscar la primera cerveza para quitarme la goma y entonces seguía toda la tarde toda la noche llegaba de madrugada a mi casa y volvía al ciclo hasta el día domingo entre la tarde y la cena que podía tomarme la sopa qué sucedía en mi organismo en todo ese tiempo en mi estómago obviamente había una gran gastritis resulté con una gran gastritis con problemas gástricos y por eso les digo yo sé que ustedes se van a a identificar con eso que les conté al menos yo era tres días algunas personas beben hasta por una semana y no ingieren nada yo cuando iba cuando iba al mediodía a los sábados sentía hambre y me empezaban a sonar adentro del estómago y con la primera cerveza se me quitaba y se me olvidaba el hambre entonces nuestro organismo de alguna forma fue dañada los pulmones los riñones cuántos de nosotros porque no creo que solo a mí me haya sucedido estuvimos hospitalizados por pancreatitis estuve hospitalizado con una pancreatitis ahora o sea el alcohol daña el páncreas lo inflama de tal forma porque está procesando y el hígado es demasiado es demasiado el trabajo que le ponemos a nuestro hígado con el alcohol y eso solo estoy hablando del alcohol no estoy hablando de las otras comidas pero hablemos del alcohol la carga que le ponemos al hígado que tiene que procesar y entonces el hígado empieza a sufrir yo recuerdo que hace algunos años fui a hacerme un examen hepático porque tenía dolores en el hígado y el médico ya había dejado yo de tomar ya llevaba algún tiempo de haber dejado de tomar y el médico cuando ve el resultado me dice ¿usted bebe? le dije no, ya no gracias a Dios ya no bebo o sea para mí ya no bebo y todo está solucionado y me dice bueno entonces tiene un problema de hígado graso y me empezó a dar todo el diagnóstico pero al final le digo mire por qué me preguntó si yo bebía me dijo porque su hígado el hígado que usted tiene ¿cuántos? yo tenía 40 años en ese momento me dijo su hígado se refleja como de una persona de 60 o 65 que nunca ha bebido que el hígado se ha deteriorado por tiempo ¿verdad? por vejez solamente alguien que ha bebido tiene este hígado como el que usted tiene y entonces entendí cuán deteriorado estaba mi hígado a causa del alcohol aunque ya había dejado de beber y me dijo si no se cuida entonces eso se le va a convertir en una cirrosis y obviamente todos sabemos lo que viene ¿verdad? entonces y había dejado de beber yo creí que al dejar de beber todo quedaba bien mi organismo estaba otra vez full pero no es así nuestro cuerpo ha sufrido no nos desentendamos de él ¿verdad? no nos desentendamos la idea de este programa es que nosotros podamos tomar conciencia de nuestro cuerpo y cuidarlo debemos de cuidarlo porque a veces dejamos de beber y aún sin beber nos enfermamos nos enfermamos y venimos a sufrir esa parte yo creo que mi recomendación el día de hoy contigo es que si estás en el proceso de dejar de beber o si has dejado de beber que puedas hacerte un examen médico que te puedan chequear yo he conocido amigos estuve amigos muchos amigos en Alcohólicos Anónimos que después de cuatro o cinco años de haber dejado de beber venía y le diagnosticaban la cirrosis ¿por qué? porque tuvieron un tiempo prudencial para poder ir a un chequeo médico y no lo hicieron y creo que debemos de hacerlo porque un día vamos a tener que entregar cuentas de este cuerpo delante de Dios y no lo cuidamos no lo cuidamos para nada entonces cuida tu cuerpo ve y hazte un chequeo a veces uno dice es que no tengo dinero pero si tenemos dinero para comprar un celular tenemos dinero para ir al cine para ir a comprar una comida el día domingo pero no nos olvidamos de nuestro cuerpo y entonces dejamos de beber y le dejamos de hacer daño al organismo con la bebida pero también venimos a hacerle daño con la comida porque ahora como ya no bebo puedo comer de lo que sea yo tengo amigos que tienen problemas con la azúcar producto de la bebetoria pero ahora que están sin beber ellos toman cualquier cosa y no necesitan de la medicina y es donde más responsables deberíamos de ser ya no podemos echar atrás si mi organismo tiene problemas de azúcar está bien pero me voy a someter ahora a un tratamiento y voy a tratar de un día cuando esté delante de Dios decirle mira cuando estuve borracho hasta cierto punto no fui responsable de lo que hacía pero hoy puedo decirte que bueno y sano traté de ser lo más responsable con este cuerpo que me diste y aquí está entonces creo que es bien importante si tú estás en un tratamiento ponle seriedad al asunto ponle seriedad tómate tu medicina cómprala para la medicina nunca tenemos yo les decía la última vez yo a veces no tengo para la medicina pero si tengo que llevar el carro a fin de mes porque le toca el servicio y ese no se le puede pasar el servicio del vehículo no se puede pasar ese hay que hacerlo porque si no se arruina pero y en mi cuerpo creo que el cuerpo es lo más importante para nosotros y entonces quiero contarles una historia de un hombre que pasó frente a una casa un día de verano estaba era una casa de un hombre rico es una gran casa con unos grandes jardines y se quedó viendo esa preciosura de jardín verdad quedó impactado por por lo por lo verde de la grama bien cuidada estaba bien recortada hasta los árboles tenían sus figuras verdad todo estaba bien ordenado y cuidado y entonces él le impresionó el jardín de de esa casa y entonces está estando ahí viendo cuando se percata que hay un hombre al frente con su traje de jardinero verdad y y está ahí y le dice este hombre le dice usted no es el dueño verdad dice no yo soy solamente soy el jardinero y el dueño vive aquí no le dijo el dueño casi no viene no viene muy seguido pasan muchos años y él no viene y entonces él solo me contrató a través de otra persona para que le diera mantenimiento a ese jardín y le dice entonces cómo puede usted mantener este jardín tan limpio y tan ordenado tan bonito pareciera que usted esperara que el dueño viniera mañana y por eso lo mantiene arreglado y el jardinero le dice no yo lo mantengo bien como que si el dueño viniera hoy y entonces ese hombre era fiel con lo que le dieron a cuidar él no lo cuidaba esperando que el dueño viniera mañana él lo cuidaba esperando que el dueño viniera hoy nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo como que si Dios viniera hoy a pedirnos las cuentas debemos de alimentarnos sanamente debemos de vitaminarnos ¿verdad? porque a veces es contradictorio cuando yo vengo y digo es que yo tengo mi hija de 11 años y quiero verla crecer y quiero verla triunfar y ser ser alguien una buena hija una buena ciudadana pero estoy comiendo como para que no la vea crecer ni siquiera a los 15 años ¿verdad? entonces es contradictorio queremos vivir mucho pero comemos para no vivir tanto tenemos que tratar ahora en sobriedad de cuidar nuestro cuerpo porque cuando cuidamos nuestro cuerpo estamos agradando a Dios cuando lo hacemos dejar de beber es solamente el principio de muchas cosas y a veces nos cuesta tomar ese tipo de dietas cuidar la alimentación lo que tomamos ¿verdad? para mantener nuestro cuerpo bien el médico me dijo tiene un hígado graso grado dos o dos creo que era pero me dijo algo clave restaurarlo ya no va a poder ya el daño está hecho pero si puede detenerlo puede detener el daño de usted depende si ese daño no sigue creciendo y se va a convertir en un momento en cirrosis entonces puede hacer que nuestro cuerpo tenga algunos daños ahorita pero es nuestra responsabilidad hacer que ese daño se detenga y ya no crezca pero para eso es necesario mantener nuestro cuerpo bien y necesitamos tener un dominio propio para hacerlo y por eso segunda de Timoteo uno siete habla de esto del dominio dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía se acuerda que en el otro pasaje decía que Dios ya nos había dado ese espíritu y aquí dice no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio o sea cuando nosotros tenemos el espíritu de Dios él ya nos ha dado ese ese poder ese amor y ese dominio propio para decir no que es lo que me daña después de haber dejado de beber el tabaco que es lo que me daña después de haber dejado de beber el café cuando se consume cuando se pasan de los límites que es lo que me daña el organismo después de haber dejado de beber las gaseosas todo eso daña tu cuerpo es lo que más daña nuestro organismo aparte como les digo de otro tipo de comidas Dios quiere que salgamos del alcoholismo y que vivamos saludables que vivamos bien y si se puede claro que si se puede así como le pedimos a Dios que nos diera el dominio propio para salir del alcohol y dámosle a Dios que nos dé dominio propio para alimentarnos bien es un día a la vez es de hacerlo un día a la vez y hoy quiero cerrar dándote un ejemplo esta persona que van a ver ahora está aquí con nosotros y no sabe que hoy va a estar con nosotros pero lo noté porque es un claro ejemplo de que si se puede un claro ejemplo que cuando deseas cuidar tu organismo lo logres lo puedes lograr y entonces pues obviamente para los que lo conocen lo van a identificar verdad pero pero también tengo el antes y después aquí tiene usted a don Gervin Alfaro muy conocido entre nuestras filas Gervin Alfaro era alguien que después de dejar de beber él comía lo que se le atravesara y ahí lo puede notar los que lo conocen ahora lo notan verdad o sea es cuando nuestro no tenemos el el cuidado de nuestro organismo porque no sabíamos que no nos pertenecía y creíamos que podíamos hacer lo que quisiéramos con él y por eso le metía lo que fuera verdad y entonces ahí lo puede ver por eso les digo los que lo conocen acá está Gervin porque me imagino que algunos de algunos de de la página de Facebook no lo conocen aquí está Gervin Alfaro ahí está Gervin Alfaro y entonces ahí está ese es un ese es un antes pero a través de esto de no cuidar el organismo vea eso por eso le digo que es bien importante de no cuidar las gaseosas el café todo lo que le he anunciado y Gervin comía de todo pero ¿qué es lo que sucedió? comenzó a padecer de hipertensión Gervin ha sufrido dos derrames faciales ¿verdad? que le han sido difíciles salir de él a través de su cuerpo o sea el cuerpo hay un momento que ya no resiste ¿verdad? entonces cuando Gervin viene y ya lee una escritura como la que yo le leí donde el cuerpo no le pertenece y tiene que entregar cuentas de él entonces reacciona y le pide a Dios que le dé ese dominio propio para comenzar el proceso y empieza a salir ahí ve el después algún tiempo después ¿verdad? ahí lo ve acá junto con el equipo de vencedores ¿verdad? no ahora él está tratando de estar sano ¿verdad? porque ha empezado a comer de una forma sana como él bien lo enseña porque ahora lo enseña y lo dice ahora como sano ¿verdad? ahí está contento es un claro ejemplo de que sí se puede claro que podemos por eso les decía él no estaba ni enterado que iba a estar acá en el programa pero quiero dejarle esa parte a Gervin y preguntarle qué lo hizo reaccionar y cómo ha podido lograr lo que hasta el día de hoy ha logrado adelante don Gervin Buenas noches a todos los que estamos aquí conectados en nuestra sala de Zoom y los que nos siguen por Facebook en vivo pues sí ahí gracias una segunda o tercera oportunidad entonces está cayendo un poquito y pues Dios de su infinita misericordia me hizo de alguna manera meditar ¿verdad? sobre lo que estaba haciendo yo con mi salud y yo tomé realmente decisiones radicales ¿verdad? y me tuve que ahí sí que abstener como un día lo hice de abstenerme del alcohol y del tabaco que yo fumaba mucho y tomaba también tomé la decisión de empezar a cuidar mi alimentación a consumir menos azúcar azúcar ¿verdad? y tomar la decisión pues de de tomar más agua pura ¿verdad? que es lo que a muchos nos cuesta porque realmente al principio el tomar ese hábito de tomar agua pura a todos creo que nos cuesta yo pasé como tres o cuatro días donde yo sentía náusea el agua pero al final ahora ahora incluso cuando yo siento que ya pasó un tiempo largo mi cuerpo me empieza a pedir agua ¿verdad? porque mi cuerpo ya se adaptó a tener su agua cada dos tres horas máximo ¿verdad? y he hecho los cambios y realmente ahora los beneficios son muchos pues les puedo contar como por ejemplo ahora duermo mejor ahora duermo mi tiempo más mis periodos de sueños son más largos ya me puedo amarrar la cinta de los zapatos sin levantar los pies caminar más incluso ¿verdad? ya puedo hasta correr un poquito antes solo con subir un par de gradas yo ya no ya me sentía que no llegaba a la tercera grada y así hay muchos beneficios que Dios me ha dado me ha permitido disfrutar ahora después de realmente pues sí de alguna manera analizar ¿verdad? que lo que estaba haciendo con mi cuerpo no era lo correcto yo le pedí a Dios mucho porque eso es lo más importante porque uno uno lo quiere hacer pero solo lo quiere hacer por sus fuerzas y a veces no es posible entonces yo le pedía a mucho Dios que me que me diera fortaleza para poder empezar a tomar un ritmo de vida que se vuelva mi estilo de vida ¿verdad? porque no sé cuántos años voy a vivir un año dos años diez años veinte años no lo sé pero por lo menos el tiempo que yo vaya a vivir en esta tierra de los años o los días que Dios me regale en esta tierra pues los quiero vivir como días de calidad ¿verdad? como un día a la vez disfrutarlos siempre pero sí hay que hacer siempre algunos esfuerzos ¿verdad? porque todo esfuerzo todo sacrificio trae su beneficio y obviamente pues como les vuelvo a repetir hay muchos beneficios que ahora de los cuales yo ya no disfrutaba ¿verdad? ahora gracias a Dios pues ya ya me siento bastante mejor con más energía incluso ¿verdad? yo ya ya no soy aquel que se dormía en cualquier lado porque yo yo andaba bajo de energía a causa de mi de mi obesidad ¿verdad? pero gracias a Dios el año pasado después del segundo derrame facial tomé la decisión de empezar a hacer así que cambios de hábitos ¿verdad? y dejé totalmente las Coca-Cola dejé totalmente todos los jugos que vienen enlatados que contienen azúcar todo eso le bajé al pan le bajé a las tortillas sí como ¿verdad? yo no le digo que no pues pero pero ya no soy aquel que me comía tres panes en la mañana y tres panes en la cena hoy me como si mucho uno al día ¿verdad? y las tortillas me comía entre 12 a 14 diarias ahora me como entre 4 y 5 diarias ¿verdad? o sea siempre sí tengo ese consumo pero obviamente ya lo hago con medida ¿verdad? porque ahí es donde estamos fallando muchas veces que no le amagamos y le damos a los excesos ¿verdad? y ahí los excesos traen sus consecuencias que en este caso pues yo padezco de hipertensión y a causa de eso no podía controlar mi hipertensión gracias a Dios ahora a raíz de que bajé más de 50 libras aproximadamente son entre 50 y 5 o 60 libras las que bajé ahora pues ya mi presión arterial se mantiene en un rango digamos normal ¿verdad? normal ¿verdad? para la edad de uno podría estar uno en 130 o 90 es normal pero ahí vamos ¿verdad? y que se vuelva siempre un estilo de vida como en lo que es el abstinencia también del alcohol y la droga ¿verdad? uno puede también volverse abstemio y disfrutar también de su sobriedad ahí estamos muchas gracias Harry muchas gracias Gerwin por su testimonio realmente si se puede ustedes pueden observar que si se puede hacerlo Dios quiere darte una buena vida que vivas bien que veas a tus hijos crecer que veas tu matrimonio terminar de ser restaurado y como bien decía Gerwin como de todo solo que en pequeñas cantidades entonces creo que este tema no salió porque tal vez a mí se me ocurrió sino porque Dios quiere ver te vuelvo a repetir verte bien verte sano sacarte del alcoholismo y no quiere verte tendido en una cama con una enfermedad terminal ¿verdad? se sacó el alcoholismo por un propósito un propósito de bien y no de mal pero voy a dejar que alguien que esté en la sala quiera quiera abrir su micrófono y quiera compartir algo de su experiencia si le ha costado porque a todos nos cuesta no es fácil no es fácil ahí algunos están escribiendo de las carnitas y los chicharrones claro la debilidad ¿verdad? pero creo que todo lo tenemos que hacer con cierta moderación ¿verdad? así es de que si alguien quiere hablar con mucho gusto puede abrir su micrófono y lo vamos a escuchar vamos Sergio claro que sí Harry yo también tuve ese problema cuando yo estaba en la bebida llegué a pesar 200 libras cuando fui al médico a que me hiciera exámenes me dijo que tenía que bajar de peso bajar a 160 libras tenía que bajar 40 libras y que tenía que medirme con la comida porque yo yo todos los días comía lo que lo que dábamos de boca en los negocios pollo pollo frito chicharrones carnitas todo ese montón de grasa debido a a ese desorden me dio diabetes me dijo el me dijo el doctor hígado está bien páncreas está bien lo único que le encontré fue azúcar en su sangre así que de usted depende desde esa fecha pues yo tuve que tomar el control de la comida no bajé a 160 estoy en 170 pero ahí me mantengo ahí voy como dice don Gervin no sé cuántos años voy a vivir pero quiero vivirlos bien no tengo problemas para caminar puedo subir correr ir a subir subir edificios no me canso pero pero si tengo el problema de la diabetes tomo pastillas porque la pastilla tengo que tomarla de por vida pero estoy muy bien gracias a Dios gracias muchas gracias Sergio gracias por compartir tu testimonio y saber que todos vamos a poder lograr tener una mejor forma de vivir pero no sé si alguien más quiere compartir ahí puede abrir su micrófono y con mucho gusto vamos a escucharlo adelante Alfredo gracias compañeros sí o sea ese es el problema cuando uno anda en la carrera bebetoria ya cuando uno frena pues empiezan los achaques en mi caso igual padezco hipertensión y igual tengo que estar en control tomando medicamento y salir con el doctor pues y eso fue lo primero que me preguntó si si bebía si estaba bebiendo yo le dije que ya no pues porque fui más o menos como a los dos meses de que había había hecho un stop y igual pues o sea todas las consecuencias de de la carrera bebetoria pues la sufre el cuerpo entonces por ser templo del espíritu santo hay que cuidarlo hay que cuidarnos siempre estar chequeando y como decía bien Harry a veces uno le pone prioridad las cosas materiales verdad el vehículo o el mantenimiento de no sé de la casa de algo y lo primero es el cuerpo realmente es es vital porque si tenemos salud podemos trabajar y con la bendición de Dios pues todo viene por añadidura verdad pero si tenemos que cuidarnos mucho realmente hay que cuidarse bastante nosotros ya después de estas carreras bebetorias lo primero lo primero es hipertensión el corazón diabetes revisar cómo está el sistema digestivo verdad porque todo eso es lo que provoca realmente la bebida el alcoholismo verdad son las consecuencias que deja en nuestro cuerpo es que uno al principio cree que no le va a pasar nada pero ya cuando uno se viene a dar cuenta de hacer el recuento de los daños Dios guarde la lista es grande pero creo que sí debe ser así tiene uno que cuidarse mucho y como decías no es solo de tapar la botella después vienen chequeos hay que cuidarse ya cuando uno está en abstinencia pues cuidado con las comidas verdad porque realmente todo debe ser con medida y todo con fuerza de voluntad gracias compañeros gracias Alfredo no sé si alguien más quiera compartir si no le doy lectura a los a los comentarios que tengo ahí en la plataforma en Facebook ok le voy a dar lectura ahí está el pastor Julio García dice felicitaciones vencedores Carlos López también que está conectado ahí Rafael Quesada Rafael Quesada dice mucho gusto lo escucho y ojalá logre dejar de ver realmente me ha causado mucho daño tanto como persona como a mi familia gracias por los consejos adelante Rafael claro que si lo vas a poder lograr Jervés Rojas dice como siempre excelente tema bendiciones compañeros David Pérez ahí nos están invitando a las carnitas gracias David pronto nos vamos a ver Julio Alberto Rodas bienvenido también Julio Alberto dice mucho gusto gracias por sus comentarios y testimonios estoy en la lucha desde hace tres meses que puede verse poco pero para mí es suficiente para sentirme agradecido con Dios y animado a seguir adelante así es Julio Alberto a continuar José José Méndez dice gracias por su historia me va a servir mucho para mi vida está Bayron Coy Freddy Meléndez y Belis Mejía que están ahí interactuando Álvaro Najarro sí Álvaro Najarro dice soy un nuevo miembro y me encanta todo lo que he escuchado siempre seguiré quiero dejar de beber alcohol he perdido mucho por el alcohol dice entonces y ahí hay más personas que están interactuando y lo más importante si hoy sabemos que el cuerpo no es no nos pertenece si tenemos que entregar un día cuentas de él mucho menos le demos alcohol no cigarro no todo lo que le cause daño ¿verdad? entonces si dejamos de beber es para tener una buena vida ¿de qué serviría dejar de beber y terminar los años postrados en una cama con una enfermedad? ¿verdad? no sé si hay alguien más si no vamos a ir finalizando Carlito no querés opinar algo con respecto al tema te escuchamos gracias gracias Harry buenas noches buenas noches a todos buenas noches a toda la audiencia todos los vencedores que están conectados a esta hora siguiendo esta transmisión realmente que son temas muy edificantes y y algo como lo que vos decías eh tan cierto cuando tomamos eh conciencia de que este cuerpo no nos pertenece y hemos sido tan descuidados ¿verdad? eh cuando el apóstol Pablo dice o ignoráis o sea realmente hay mucha ignorancia antes de conocer a Dios o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo entonces cuando nosotros entendemos que este cuerpo no nos pertenece es una casa para el Espíritu Santo pues eh realmente tenemos que aprender a cuidarla a cuidar esa casa ese templo él le llama templo al cuerpo ¿verdad? entonces eh creo que es es eh es cuestión de tomar conciencia de de ser obedientes de de recibir esos mandamientos y esa palabra con con gozo con alegría y como decía hermano Gerwin es proponérselo ¿verdad? proponérselo vamos a a proponernos hacer cambios y y vamos a ver buenos resultados al final pues todo lo que hacemos siempre es para beneficio nuestro ¿verdad? nosotros somos los más beneficiados de todas esas decisiones que tomamos en nuestro caminar sí solamente gracias gracias Carlitos gracias templo del Espíritu Santo cuando yo le digo a las personas el Espíritu de Dios está en mí ¿cómo está ese mi templo? pregúntese usted cómo está su templo algún amigo que lo invite a su casa a dormir y que le ponga su cama alrededor de unas unas bolsas ahí con olores desagradables de basura y entonces a veces así tenemos nuestro cuerpo interior lleno de colesterol triglicerios y todo entonces ¿dónde queremos tener a Dios verdaderamente? que Él se sienta cómodo dentro de nosotros ¿verdad? pero eso ya es puramente responsabilidad nuestra y lo más importante les digo un día a la vez podemos hacerlo podemos hacerlo y lo podemos lograr teniendo ese dominio propio ahí estamos por finalizar este programa realmente es para que usted pueda allí ponerse a pensar qué futuro quiere para para su vida para su cuerpo cómo quiere finalizar los últimos años saludable o esclavo de una enfermedad o esclavo de una cama que cómo cómo quiere usted hacerlo si Dios nos sacó de lo de Bar es para llevarnos a un buen lugar hoy decían en Radio Sana en el tema Alfredo y Giovanni de lo de Bar a la casa del Rey en la casa del Rey se vive bien se come bien y se vive saludable somos hijos de un Rey entonces tenemos que comer por lo tanto tratar de comer bien moderado quítese las gaseosas pídale mucho a Dios así como se quitó el alcohol quítese las gaseosas eso es fatal porque ya el alcohol hizo daño nuestro hígado y nuestro páncreas y las gaseosas vienen a hacer aún más daño entonces es por eso que es bien importante que que tomemos esas decisiones pero no puedo cerrar el programa sin orar por cada uno de ustedes para que podamos tener ese dominio propio ¿verdad? una última un minuto un minuto adelante adelante esa fue la parte que yo que yo reconocí ¿verdad? analicé sobre mi vida y yo dije le dije a Dios bueno señor así como me ayudaste a salir del alcoholismo y del tabaquismo ahora también quiero que me ayudes a salir de la obesidad y de esa ansiedad de comer le dije yo porque yo sé que debo comer pero debo comer en las cantidades que realmente mi cuerpo necesita yo le oré mucho a Dios sobre ese tema y cada vez que lloraba yo comía mal era irónico pero Dios ya estaba buscando en mi vida una persona que realmente yo estoy seguro que Dios la puso a mi camino que fue la que me que me ayudó la que me instruyó y me sigue instruyendo incluso pues a mantenerme en un estilo de vida sano porque al final de eso se trata llevar un estilo de vida sano ¿verdad? porque esto como decimos no sabemos el tiempo que Dios nos va a regalar en esta tierra pero si sabemos de que podemos controlar nuestro cuerpo y vivir días de calidad y eso es parte también de disfrutar de la sobriedad que gracias a Dios estamos aquí viviendo ¿verdad? y quiero decirles a los compañeros yo llegué a ser talla 38 no es que me me gocen por eso o me enorgullezca llegué a ser talla 38 ahora ahora ya casi soy 32 talla 32 por el momento uso talla 33 pero primero voy a llegar a 32 muchas gracias solamente gracias don Gervin ya ya era una talla bastante grande y hay una gran diferencia ¿verdad? entonces creo que es bien importante lo que Gervin decía ¿de qué serviría que ahora ya nos sufrimos de una gran goma dormimos o sea dormimos sin alcohol pero no podemos dormir por la presión alta no podemos dormir mientras yo conozco con mi amigo en una ocasión viajamos juntos y por su obesidad como decía Gervin él no podía dormir él se levantaba de noche porque se le se le iba la respiración que era demasiado gordo y no podía estar acostado y entonces y él sin beber que sufrimiento y yo creo que Dios no quiere eso para nosotros no lo quiere ni para usted ni para mí ¿verdad? así es de que pidámosle a Dios ese dominio propio y hoy voy a finalizar orando para que para que Dios pueda ayudarnos a tener un cuerpo sano porque quiere darnos una buena vida ¿verdad? así que lo invito ahí donde esté donde usted esté solo incline su rostro y yo voy a orar por su vida gracias Padre por este día por este momento gracias por este programa en el cual hoy hemos descubierto que nuestro cuerpo no nos pertenece Señor y tenemos que entregártelo un día vamos a entregar cuentas también de él como cuentas de nuestra vida hoy te pedimos que puedas darnos ese dominio propio porque queremos tener una mejor vida ya no queremos vivir esclavos del tabaquismo ya no queremos vivir esclavos del alcohol no queremos vivir esclavos de la mala comida de las gaseosas que muchas veces también nos mantienen esclavos hoy queremos tener una vida saludable danos ese dominio propio porque hoy queremos que tú entres en nuestra vida entres en mi corazón pero que tengas ese templo digno de de ti Señor digno de quién eres tú y de lo que vas a hacer en mi vida gracias Padre amén y amén que Dios me los bendiga y será hasta el día viernes el día viernes estaremos con Roberto Morales el psicólogo vamos a tener un excelente tema no se lo vaya a perder a las siete de la noche bendiciones y hasta pronto no se lo vaya a perder y hasta pronto